¿Te gustaría hacer videoclips con inteligencia artificial? Aquí te muestro cómo lograrlo gratis y con algunas opciones de bajo costo. Partamos por la creación de la música, que para eso, indiscutivamente, actualmente al menos, el número uno es Zuno. Yo hice un video hace varios meses diciendo que Udio había superado a Zuno, y en ese momento, la verdad es que a muchos nos parecía que así era, pero ese video tiene actualmente veintitantos mil vistas, se mete gente todos los días a decirme oye, ¿cómo se te ocurre si Zuno está mucho mejor? Y sí, la verdad es que Zuno actualmente está bastante, bastante bueno, sigue haciendo las voces un poco robóticas a veces, a diferencia de Udio, pero está muy bueno y te permite hacer diez canciones gratis actualmente con su plan gratuito, así que bueno, está genial. Así que Zuno fue el editor, o perdón, el creador de canciones que ocupé tanto para crear la canción del Elefante de Fuego, que es el primer videoclip que lancé la semana pasada, o que lancé, digamos, que publiqué en este canal, y la del superclásico. Ambas las hice con Zuno, y la verdad es que yo estoy suscrito al plan gratuito por lo demás, yo nunca he pagado Zuno, hace muchos meses, no sé si desde el año pasado, te mentiré, pero hace mucho tiempo, por lo tanto tengo más créditos, no sé por qué, pero igual actualmente todos pueden tener hasta diez canciones diarias, y me parece que es un buen número si tú quisieras hacer un videoclip en unas pocas horas, también puedes tomarte más días, pero con esas diez opciones puedes iterar lo suficiente, probar lo suficiente hasta lograr lo que tú quieras. Como podemos ver aquí, yo hice varias, varias versiones del Elefante de Fuego, le pedí varias versiones, y como quería que esto fuera hecho 100% con inteligencia artificial, no le entregué yo la letra. Recordemos, para los que no conozcan Zuno, que tú al ingresar, que puedes entrar con tu cuenta de Google, y poner aquí arriba a la izquierda Create, puedes hacer dos formas de canciones. Una, darle una descripción, como hay aquí, una descripción que yo estaba probando antes, o poner aquí Custom y entregarle tú la letra. Yo, en los ejemplos de los videoclips que publiqué la semana pasada, en el caso del Elefante de Fuego, se la pedí así, o sea, le dije, por favor, haz tú la canción completa, ¿sí? Como podemos ver acá, si busco, bueno, he seguido probando hartas cosas, pero si busco aquí Elefante de Fuego, y si escuchamos un poquito... De Humanos con su lentitud, ya sea, bueno, esas eran puras letras que iba tirando el propio Zuno, ¿ya? Porque yo le decía una canción sobre un Elefante de Fuego, eso era todo lo que le pedí específicamente. ¿Y por qué un Elefante de Fuego? Porque en un video anterior también, en el que estuve probando Kling, que es una de las modelos de inteligencia artificial que voy a recomendar para hacer las animaciones, creé un Elefante de Fuego y quedó muy bueno, y es una buena figura porque es más o menos genérica, o más o menos reproducible, además de ser llamativa. Ya recordemos que algo muy difícil de hacer con los modelos de inteligencia artificial gratuitos, generadores de imágenes y videos, es la consistencia en las imágenes. Entonces, por eso, está muy bueno usar conceptos como ese a la hora de hacer un videoclip, por ejemplo, Elefante de Fuego. Y aquí, como les decía, tengo varias versiones, podríamos escuchar todo el rato, pero yo creo que no hace falta, pasémonos ahora a la generación de imágenes. Para la generación de imágenes hay varias opciones. La primera que recomiendo es DALI 3, a través de Copilot, o Designer de Copilot, como dice aquí. Como siempre, todos los modelos de inteligencia artificial que voy a mostrar, o que ya mostré, por ejemplo, es uno, van los links abajo en la descripción. Anteriormente también los he reseñado. Todos son gratuitos, te puedes hacer una cuenta ya sea de Google o de Microsoft para acceder a ellos, muy sencillo. Y bueno, el primero que me decía es Designer de Microsoft, que esto ocupa el modelo DALI 3. Y tú al llegar aquí, al hacer clic en imágenes, vas a poder empezar a crear. ¿Y cuál es la gracia? Que Copilot hace poco le pegaron una actualización, entonces ahora ya no solo hace imágenes en tamaño cuadrado, sino que también te las puede hacer así horizontales, que es lo ideal, me parece a mí, para los videos si quisiera subir a YouTube o a un formato típico, pero también te lo hace en formato vertical. O sea, para formato real o de redes sociales también está muy bueno. Y la gracia de DALI es que siempre ha sido el más famoso por seguir bastante al pie de la letra los prompts. Y yo aquí, más que ponerme a crear imágenes nuevas, quiero mostrar algunas de las que se están mostrando, de la pelota de fútbol aplaudiendo, que esta es una que usé en el video de Superclásico, y algunas imágenes de elefantes de fuego, ¿sí? Que también, o sea, bastante buenas. No tengo aquí a mano, porque no me las almacena todas, las que usé efectivamente en el video, pero como pueden ver, o sea, sumamente bueno. O sea, el levante de fuego aquí tocando la batería, aquí le puso hasta una máscara. Como les digo, estas no son exactamente las que ocupé en el video, pero me parece a mí que están bastante buenas, demuestran de lo que he escapado. O sea, son muy, muy similares. Esas quedaron más atrás, no sé por qué no las voy a encontrar ahora. Pero bueno, esa es la primera opción, me parece a mí, Copilot, que te está dando 15 imágenes gratuitas diarias, ¿sí? Por si acaso. Otra opción muy buena, Ideogram, que no tiene un límite tan establecido, pero suele ser así 5 o 10 imágenes y después te hace esperar un poco. Y este tiene la gracia que también desde el principio y todavía, tú al momento de pedirle una imagen, también te da la opción de hacerlo en formato real, en formato cuadrado o en formato horizontal. Y aquí podemos ver algunas cosas que usé también en el video del superclásico, del bar. Y aquí más abajo, algunos elefantes de fuego, también bastante bien logrado, ¿sí? Por eso Ideogram también me parece una buena opción. Y un poco menos de buena opción porque todavía no da imágenes en formato horizontal y además todavía no genera imágenes cuando uno se las pide en español, como podemos ver acá. Está Gemini, que si como le pido una imagen en español de un elefante de fuego o de cualquier otra cosa, me dice que no la puede hacer, está mejorando, etcétera, etcétera. Pero en la misma conversación se lo pido en inglés y me lo hace de inmediato, ¿ya? Y como podemos ver, no está nada de mal tampoco, ¿sí? Y el hecho de que sea encuadrado no hace falta, o sea, no es nada tan terrible porque igual se puede reencuadrar, ¿cierto? Para un videoclip. Y por último, para las personas que pagan ChatGPT Plus, me parece a mí, pero esto ya es pagado por supuesto, 20 dólares mensuales, que esta es la mejor opción, pero aquí ya no salimos de lo gratuito, porque con ChatGPT Plus tú puedes conversar con el chat, además de que tienes imágenes ilimitadas. Entonces, cuando no logras a la primera lo que quieres, simplemente tienes que ir como haciéndole especificaciones. Por ejemplo, aquí yo le dije una pelota de fútbol haciendo palmas, ¿sí? Me la hizo así, pero yo me imaginaba otra cosa. Entonces le dije, hazla horizontal y haciendo palmas arriba de su cabeza. Y aquí, este no lo hizo perfecto, pero este sí, mucho mejor. Y este es el que finalmente animé y usé en el videoclip del superclásico. Pasemos ahora a ver animaciones. En las animaciones, al primero que quiero destacar, esa meta ahí, en todo caso, hace poco hice una reseña de este nuevo modelo de inteligencia artificial, que por si acaso, este se accede con cuenta de Facebook o de Instagram, aquí no te sirve la cuenta de Google, pero también es gratuito, y muchos tienen cuenta de Facebook o Instagram, también se pueden hacer una gratis. Y en el Home te enfrentas con esto, donde aquí te da la opción de hacer imágenes. Y la gracia aquí es que las imágenes, además de generarlas muy rápido, pongámosle aquí ahora, no sé, ratón de fuego, por probar cualquier cosa. Mira, te muestro el tiro algunos ejemplos, a veces le achunta más, a veces menos, pero las hace muy rápido y además te deja darles una breve animación tipo GIF, que fue lo que yo usé en algunos elefantes que salen tocando la guitarra y en algunos animales músicos en el video del superclásico. ¿Por qué? Porque esto mismo que te da acá, que como podemos ver aquí al principio no estaba tan bueno, pero aquí ya está más bonito el elefante, o sea, perdón, el ratón de fuego, tú le pones animar y, vamos a ver aquí sin cortes, en pocos segundos, te da una breve animación GIF de estas imágenes. Y todo esto gratuito y sin límites. Entonces, Meta, de todas maneras, merece una mención dentro de lo que son animaciones para videoclips, porque te sirve mucho llenar, aunque sean un par de segunditos por acá, un par de segunditos por allá, con este tipo de animaciones. Respecto de los generadores de video propiamente tales, bueno, hay muchos y también he reseñado varios en este canal anteriormente, pero aquí voy a recomendar particularmente tres y en el orden de lo que me parece de mejor a peor. El mejor actualmente, Kling. Realmente se pasó, podemos ver aquí cómo animó este elefante caminando, esto parte de una imagen estática que podemos ver aquí chiquitita. Realmente bueno. Y casi todo el video del elefante de fuego usé estas imágenes animadas por Kling en base a imágenes que creé con algunos de los modelos que mostré anteriormente. Esto era la mayoría con DALI 3 a través de Ecopilot. Y eso se lo pasé a Kling para que lo animara. Y esto realmente, no sé, me parece a mí que es maravilloso. O sea, es cosa de ver el nivel de la animación que logra para darse cuenta por qué está dando tanto que hablar este modelo de inteligencia artificial chino. ¿Sí? Entonces Kling número uno. Y este te da seis videos diarios gratuitamente, por lo menos en la actualidad. Se supone que va a seguir así por mucho tiempo. Y a mí en realidad me pareció tan bueno y hasta hace poco lo tenían en oferta en cinco o diez dólares mensuales el plan, que yo lo contraté para empezar a hacer más videos, porque realmente está increíble. Sí, lo recomiendo mucho. Kling ahí. Y este, bueno, funciona bastante fácil. Aquí a la izquierda te va a dar la opción de o Image tu video o Text tu video. Suele funcionar mejor esto de Image tu video. En vez de darle una descripción, darle directamente una imagen. Y la imagen, entregarle una instrucción o entregársela así nomás. Y la instrucción normalmente en inglés funciona mejor. Aquí, por ejemplo, Elephant breaks through the wall and stomps over little person. ¿Sí? Que quiere decir que el elefante atraviesa la muralla y se para encima de la persona. No salió tan perfecto. De hecho, este video en particular creo que no fue uno de los que ocupé en el videoclip, de hecho. Pero, como decía, te da seis opciones gratis diariamente. Y aquí viene un pequeño consejo, no sé, truco, no sé cómo llamarlo. Pero todos estos modelos de inteligencia artificial funcionan gratis con una cuenta de Google o con una cuenta con un mail y una contraseña. O sea, tú te puedes hacer una segunda cuenta, una tercera cuenta, que es lo que yo hago por lo demás. Y hacer muchos videos en una misma tarde, todos gratuitos. ¿Sí? Así que ese tip, por si no se te había ocurrido, te lo dejo. Y acá, en este menú de la izquierda, lo importante es que si tú no estás logrando lo que quieres al momento de entregarle la imagen y la instrucción, es aumentarle la relevancia. Si lo aumentes aquí en dice Relevance, va a tender más a hacerte caso, podemos decir, en tu instrucción. ¿Sí? Eso es otro dato también importante al momento de usar Clean. El segundo generador de video o de animaciones que voy a recomendar es Luma. El problema, este también, por lo demás, ya lo reseñé anteriormente, está muy bueno. Pero el problema es que funciona mucho más lento. Puede ser que incluso te deje esperando hasta el otro día por un video cortito como este, pero también está bastante bueno, me parece a mí. ¿Sí? Aquí hay una parte que, algunos de estos yo también lo ocupé en el videoclip del Elefante de Fuego. Me parece que hace cosas bastante buenas, como podemos ver. Pero, como te decía, está harto más lento en su versión gratuita. Pero, también lo recomiendo. También bastante fácil. También aquí, o le ingresas una instrucción escrita, o lo que funciona mejor, hacer clic acá al lado y entregarle una imagen y la instrucción escrita para que logre algo. Y, por último, voy a recomendar también Pika, que me parece que es el más débil de los tres. Pero también tiene hartos usos gratuitos. No estoy seguro actualmente cuánto más está dando, pero 5 o 6 videos. No sé si ahora gratuitos diarios o mensuales. Mira, aquí me quedan 30 créditos. No, parece que está dando como 6 mensuales nomás. La verdad, no me acuerdo. Y esto lo van actualizando muy seguido. Pero, también. Logra algunas cositas así de vez en cuando. Por ejemplo, este zorro de acá. Esta lechuza de acá, sí, le dio cierta animación. Este no, no hizo nada. Este elefante quedó un poquito mejor. Pero, no sé. También es bueno tener una tercera opción. Para, al momento de hacer un videoclip. Por último, para el montaje, recomiendo totalmente CapCut. Que es gratuito. Tanto para el computador, como para el teléfono. Y, aunque no voy a hacer ahora un tutorial completo sobre cómo funciona este programa. Que es realmente muy bueno. Y, si te interesa que haga un tutorial más paso a paso, déjamelo en los comentarios. Sí quiero mostrar brevemente cómo funciona. Y esto es realmente muy simple. Tú tienes una línea de tiempo, en la cual puedes ir agregando los videos que generaste. Y, abajo, en la misma línea de tiempo, el sonido. En este caso, la canción. Sí, y esto es tan simple como irse acá arriba a la izquierda a importar. Y te va a mandar a buscar a las distintas carpetas, no sé, de tu computador. Donde sea que hayas descargado las imágenes. En este caso, aquí ya están todas listas. Y, de aquí, tú simplemente las agarras, haces clic y las arrastras. A la parte de la línea de tiempo donde las quieras meter. Sí, y así una detrás de otra. Muy, muy, muy sencillo. Lo mismo con la canción. Y, quizás, lo más llamativo también que permite CapCut es la generación de subtítulos. Que eso, en el caso de la interfaz del computador, acá arriba a la izquierda, dice subtítulos. Haces clic, pones generar. Lamentablemente, esto, al menos para el computador, ahora lo pasaron al plan Pro. Antes era gratuito. Sí, es lo mismo que recortar el fondo. Ahora también lo pasaron al plan Pro, perdón, que es pagado. Pero, aún así, puedes hacer tú los subtítulos manuales. Si es que no tienes pagado el CapCut Pro, entonces sigues teniendo una opción gratuita de generar los subtítulos. Muy fácil, activando la herramienta de subtítulos. Y aquí, a la derecha, vas a poder cambiarles la letra. Irles escribiendo. Si es que, como te digo, si no tienes para pagar la herramienta que lo genera por sí sola, Entonces, te metes aquí y las vas escribiendo una detrás de otra. Si te falta agregar aquí en el más, otra más. Si te falta agregar otra parte, así. Y es muy, muy intuitivo, muy fácil. Como te digo, no voy a hacer ahora el tutorial paso a paso, pero sí recomendar de todas maneras el CapCut como el editor de video para hacer tanto videoclips como otro tipo de producciones. Porque es muy, muy sencillo. Y aquí podemos probar que tú todo el tiempo, a medida que vas modificando el video, a medida que vas agregando nuevos fragmentos, siempre vas a poder ir a la línea de tiempo, poner play y ver cómo te va quedando. Bueno o no, muy bueno en realidad este CapCut. Lo recomiendo 100%. Si llegaste hasta aquí, te invito a dejarme los comentarios que te pareció este video o alguna sugerencia sobre otros modelos de inteligencia artificial que te gustaría que reseñara en próximos videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!